Estos ladrones regresaron parte del botín, entérate por qué. Entre los amantes de lo ajeno también hay códigos de honor y momentos de resignación. Estos ladrones demostraron que no son tan malos como todo el mundo creía. Hoy Top Virarte presenta la historia de estos ladrones que regresaron parte del botín, entérate por qué. En redes sociales comenzó a circular un video de unos sujetos que bien podrían estar haciendo la mudanza. Estos criminales habían hurtado una camioneta y se dedicaban a robar cosas en la parte norte de Dallas, Texas. Una cámara de seguridad los grabó mientras cometían sus fechorías y de pronto haciendo algo insólito. Fueron honestos y regresaron parte de su botín, pero la matiz viene después cuando la agencia de noticias RT aseguró que son ladrones en plena acción. Lo curioso de esta grabación es la forma de cómo actúan estos honrados delincuentes, pues en las imágenes se aprecia cómo batallan para meter las cosas en el auto y una pantalla es la que se resiste. Habían logrado entrar a una casa y estaban cargando una gran pantalla de televisión hacia su camioneta robada, pero comenzaron a tener dificultades técnicas a la hora de ponerla dentro del vehículo. Intentaron meterla por la puerta taracera de los pasajeros, pero la pantalla no cabía. Luego quisieron meterla por la cajuela, pero simplemente la televisión era demasiado grande y no hubo forma de quién se la llevara. Hubo una pelea intensa entre la pantalla y los ladrones, pero finalmente la tecnología superó al hombre. Resignados, estos ladrones pudieron dejarla en la calle, pero tal vez tuvieron un breve minuto de conciencia y decidieron regresar la pantalla a la casa a la que habían saqueado. ¡Qué agradables objetos! El carro en el que huyeron es una Jeep Cherokee y ya vimos que para mudanzas no es nada buena. Lo cierto es que seguro se están riendo en sus casas por haber cometido este delito y además perder una pantalla. Gracias al video de seguridad, la policía ya logró encontrar la camioneta robada, pero todavía no dan con el paradero de estos buenos delincuentes. Tal vez están planeando cómo robar un vehículo más grande en el que quepan todos los objetos de su pillaje, sin importar qué tan grande sean. Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, activa la campanita. Hasta la próxima. Un saludo.